Un saludo especial queridos hermanos, en este día viernes en el que la liturgia nos presenta el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo octavo, versos del 1 al 3. Y aquí aparece un episodio donde los discípulos y seguidores de Jesús, como protagonistas hoy son las mujeres, mujeres que han tenido la posibilidad de un cambio, de una transformación en su vida. Por eso nos plantea una pregunta, ¿por qué seguir a Jesús? Y las mujeres han sido protagonistas en el anuncio del Evangelio, en la evangelización. Es por eso que desde el seguimiento de Jesús, las mujeres nos enseñan que el descubrir lo esencial del seguimiento a Jesús nos permite abrir el corazón. Y abrir el corazón también nos permite abrir la mente a nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque frente a una actitud disponible, frente a una actitud de servicio y de humildad, nosotros nos convertimos en testigos del amor, en testigos del Evangelio. Cada uno de nosotros sin reprochar, sin criticar, vemos el cambio y la transformación de los seres que nos rodean. Cuántos padres y madres de familia que ven a sus hijos que crecen, que se forman, pero también se van desarrollando, van adquiriendo un criterio, una personalidad. Y muchos asimilan fácilmente ese cambio de sus hijos, pero hay otros que se les dificulta. Hoy el Señor te invita a que dejes esos esquemas tradicionales y seas capaz incluso de asumir la nueva visión de los hijos, que el mundo, que la historia nos presenta. El Evangelio es novedoso cada día, pero es novedoso desde la experiencia del amor, siguiendo los principios fundamentales, siguiendo las enseñanzas y los consejos evangélicos. Seamos testigos del amor, de la esperanza en este siglo XXI, en este año que nos trae novedad, que nos trae retos para nuestra vida. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en su mente y en su corazón. El Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.